para seguir promoviendo la investigación en la región, es decir, seguir promoviendo los apoyos a la investigación, seguir promoviendo lo que tiene que ver con los estímulos, con los incentivos, a una producción investigativa rigurosa, sin duda, basada en evidencia, sin duda, pero también involucrada con las problemáticas que atraviesa nuestra región, o sea, pudiendo también pensar en una investigación digamos, relevante, situada y, vuelvo a decir, articulada, comprometida con las problemáticas a nivel regional. En ese sentido, son tres convocatorias diferentes, no sé si querés que vayamos en el orden temporal de cómo fueron saliendo y se fueron difundiendo. Dale, dale. A ver, la primera de las convocatorias relacionada con migraciones, ¿es así, Pablo? Exactamente, exactamente, o sea, tiene que ver justamente con migraciones y con movilidad, digamos, humana, bueno, ahí estamos pasando todas las convocatorias. Ahí está, mira, ahí está. Exactamente. La imagen representativa, ¿no? Claro, esa es la convocatoria, bueno, una hermosa, digamos, imagen que ya habíamos usado esta serie en otra convocatoria, también sobre migraciones que habíamos hecho en el 2020, sí, digamos, en el año pasado. Y ahora, bueno, volvemos sobre este tema porque creo que es un tema que es recurrente en la región, es una de las cinco prioridades o de los cinco ejes transversales que Claxo tiene para organizar su trabajo y aparte creo que es una de las problemáticas que con la pandemia se ha como reconfigurado o, digamos, ha adquirido como una nueva relevancia o una nueva, digamos, importancia. ¿Qué es lo que sucede con la migración en momentos de restricción de la movilidad? O sea, en momentos de confinamiento, ¿qué sucede con las personas migrantes? ¿Cuáles son los derechos o las asistencias que las personas migrantes tienen en sus países de destino? ¿Cuáles son las situaciones de tránsito que van, digamos, atravesando? Y por supuesto cruzar la problemática de la migración y de la movilidad, digamos, humana o de las personas en condición de migración o de desplazamiento con las desigualdades, con los derechos, con la cuestión del bienestar social, con las luchas sociales también, con los movimientos. Es decir, pensarlo desde una, digamos, perspectiva de política pública, también pensarlo desde una perspectiva de las propias personas migrantes, cómo se van organizando, cómo se van componiendo, cómo se van asociando unas con otras, justamente para atravesar esta situación de una manera que deteriore lo menos posible su calidad de vida y sus condiciones de vida. En ese sentido pensaba en diversas formas de migrar o características de los y las migrantes, porque obviamente esas caravanas migrantes enormes desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, con todas las dimensiones de la vuelta que tuvieron después de la pandemia y que han tenido monumentales, gigantescas. Pero también en el último tiempo hemos aprendido estos migrantes relacionados con los desastres ambientales, los migrantes medioambientales, que evidentemente uno podría pensar, Pablo, y vos nos detallarás un poco y sirve como marco para hablar de esta convocatoria, que también en cierta medida los sectores sociales impactados, tanto por las migraciones económicas como medioambientales, son siempre los que viven más fuertemente las desigualdades. Exactamente, creo que tanto las causas de la migración o de los desplazamientos humanos, como las situaciones y las experiencias que estas personas migrantes viven, configuran justamente una trama de las desigualdades muy densas que se va justamente, digamos, entretejiendo y se va, digamos, densificando cada vez más, porque aparecen cuestiones económicas, cuestiones ambientales o de desastres naturales, cuestiones vinculadas con fronteras agrícolas, con modelos productivos, pero también cuestiones políticas que siguen apareciendo en América Latina, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desplazamiento en Colombia. Colombia es el país latinoamericano con más personas desplazadas internamente, o sea, con más migrantes internos, no con más emigrantes o con más inmigrantes, sino con más migración interna de desplazamiento o por motivos económicos o muchas veces por motivos políticos. Por lo tanto... Por violencia, ¿no? Digo, tengamos en cuenta... Exactamente, violencia, digamos, política muy, muy fuerte. Lo que sucede en Haití también con la migración hacia República Dominicana, pero también con las restricciones que a veces, digamos, bueno, el otro país que está en la misma isla impone justamente para evitar esta libre movilidad, digamos, humana. Siempre decimos, estamos en un mundo a donde se pregona o se promueve la libre movilidad de los capitales y las mercancías y se restringe la movilidad humana. Esa es una de las principales contradicciones del capitalismo contemporáneo, ¿no? Una restricción a que las personas se muevan, a que los capitales, las finanzas y las mercancías sí se puedan mover, ¿no? Da la sensación que igual los capitales y las finanzas siempre migran hacia los mismos lugares, ¿no? Exactamente, exactamente. Y muchas veces también articulados con perjudicar a las personas en situación de migración, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pablo, ¿te parece que vayamos entonces a la segunda convocatoria de esta semana? Sí, perfecto. Solamente para, digamos, cerrar, aquí está, digamos, abierta hasta el 20 de diciembre. Es una convocatoria, digamos, es, sí, fue convocatoria hasta el 20 de, digamos, diciembre. Y lo que iba a decir es que es una convocatoria vinculada con equipos, o sea, digamos, una convocatoria colectiva, grupal, enfocada en Centroamérica, el Caribe, digamos, insular, Bolivia y Paraguay, y que estamos distribuyendo, ojalá, esperamos, digamos, reconocer, a seis proyectos con 11.000 dólares cada uno, sí, para que en el lapso de 10 meses puedan justamente desarrollar estas investigaciones. Vamos a la segunda convocatoria. Vamos a la segunda convocatoria, entonces, que entiendo que fue lanzada hace una semana, una semana, un poquito menos, pero que también se vio reflejada tanto en las redes sociales como en la página web. ¿De qué trata la segunda convocatoria? Bueno, tiene que ver con una, digamos, problemática económica de los últimos años que, digamos, está vinculada con la dolarización. O sea, se, digamos, titula, dolarizaciones en el mundo, digamos, global, miradas socioantropológicas. Es decir, es una mirada, quiero decir, ahí voy, pero es una mirada como no económica o no economicista, o no solo económica, del fenómeno de la dolarización. Que ahí podemos hacer, digo, rápidamente uno piensa en Ecuador, en los fenómenos de la dolarización, pero en la cuestión económica estrictamente, pero uno también podría interpretar las pujas de poder que hay en cómo, por ejemplo, transitan las mercanciones en el mundo. Por ejemplo, la lucha entre el euro y el dólar, pero también podríamos incorporar la moneda china. Exactamente. ¿Y qué nivel de impacto tiene eso a nivel de interpretar cómo funcionan las economías? ¿Y qué vaivenes, por ejemplo, tienen las sociedades y las economías en Latinoamérica y en el Caribe por regirse principalmente por el dólar? Totalmente, totalmente. Esto tiene que ver, por un lado, con, a ver, digamos, no hay que dejar de lado que el dólar es uno de los instrumentos que Estados Unidos tiene para mantener su, digamos, hegemonía o su dominio a nivel mundial y justamente impedir o restringir o limitar la circulación del euro o del yuan como moneda de intercambio internacional. En América Latina, como vos decís esto, digamos, Ecuador, El Salvador también son dos países dolarizados, pero también hay muchos países que implementan como el bi-monetarismo o que han tenido problemas con el bi-monetarismo y esta es una convocatoria que, digamos, justamente lo que intenta es también poder mostrar cómo los usos sociales o las implicancias socio-antropológicas, justamente, o sea, sociales, humanas, de los comportamientos monetarios. Cómo esta cuestión de los usos monetarios no es una cuestión solamente económica, es un elemento, sin duda, para dirimir, digamos, para, digamos, dirimir hegemonías mundiales y en este mundo, digamos, de una geo, digamos, política multilateral o multipolar, pero también tiene que ver con dinámicas sociales específicas y cómo esto afecta a las sociedades o cómo las sociedades procesan o viven estos procesos de transformación monetaria, de bi-monetarismo en muchos casos, o de dolarización. Y es una convocatoria que está más pensada para presentar propuestas de artículos que luego van a ser presentados en un seminario internacional y compilados en una publicación. Y justamente como es una convocatoria que aspira a encarar la dimensión global de esta problemática, también involucra a países de África y de Asia. De hecho, es una convocatoria que estamos organizando, o, digamos, conjuntamente con el IDAES UNSAM, con la Universidad Nacional de, digamos, San Martín, en Argentina, pero con apoyo del Consejo Africano de Ciencias Sociales, Coderria. O sea, tiene también como esta mirada desde el sur global y como vuelvo a decir, en esta dominación geopolítica, juega el dólar en la dominación norte-sur, pero también juega el dólar o la, digamos, cuestión monetaria en la configuración de jerarquías sociales, de dinámicas sociales desiguales y de posibilidades de inserción económica de algunos grupos poblacionales en diferentes países. Entiendo que, como bien decías, en la lógica sur-sur o sur global, habrá muchísimo para ver. Imagino que en la Argentina tienen varias posibilidades para pensar, inclusive socialmente, en el impacto casi de necesidad de mirar, en base a lo que pasa con el dólar, entender lo que pasa económicamente en la Argentina. Hay algo de eso, ¿no? Hay como relaciones que a veces, inclusive, son difíciles de desentrañar a lo largo de los años. Exactamente, exactamente. De eso justamente es de lo que busca ocuparse esta convocatoria. O sea, de estos usos sociales, de esta dinámica, de esta construcción de sentido, también de cómo las personas consideran que vale su salario o su trabajo, o en qué moneda ahorran, o cómo es el ahorro de las personas en los países. Que, vuelvo a decir, tiene que ver con países que se han dolarizado formalmente, Ecuador, digamos, El Salvador, en América Latina, pero también países que han tenido como un bi, digamos, monetarismo, o una convertibilidad. En Argentina no hubo una dolarización en el sentido de que el dólar no fue de curso legal, pero había una convertibilidad de 1 a 1 en los años 90, justamente acompañado de políticas neoliberales, o como sustento monetario de las políticas neoliberales. Entonces, bueno, estas implicancias, por eso digo, sociales, políticas, políticas, digamos, vinculadas también con cuestiones culturales, ¿sí? Y justamente el equipo que vino, de cierta manera, a proponer este tema, digamos, en Claxo, porque la verdad que no era un tema demasiado abordado en Claxo, es un equipo que justamente investigó esto que vos decís, ¿no? O sea, cuáles son los usos de las monedas en América Latina, cómo son los comportamientos sociales asociados a esta circulación del dólar, a las dolarizaciones, a los bimonetarismos, y vuelvo a decir, a otros comportamientos que muchas veces se los ve con una cara solamente, digamos, económica, ¿sí? Pero que justamente tiene dimensiones políticas, sociales, culturales, muy, pero muy relevantes, y a veces son dejadas de lado, ¿no? Bueno, la segunda convocatoria, entonces, que vos recién nos comentabas, inclusive nos comentabas con qué otras organizaciones se está llevando adelante, pero hay una tercera convocatoria lanzada hace dos días, no más, si no me equivoco. Exactamente. También muy importante. Contanos de qué se trata. Exactamente. Bueno, a ver, esta que yo dije recién, la del dólar, va hasta el 13 de diciembre. O sea, migraciones hasta el 20, esta hasta el 13, y la que estamos contando ahora tiene que ver justamente con volver a trabajar algunas cuestiones de, digamos, vinculadas con género, con feminismos y con cuestiones ambientales, pero articuladas de una manera que también recuperen dimensiones de las desigualdades, dimensiones del activismo social, porque esta convocatoria, una de las singularidades que tiene es que busca conformar equipos mixtos. Equipos de activistas o de referentes sociales y de investigadoras. Es decir, equipos que integren el movimiento social a la propia investigación, justamente pensando en el reconocimiento y en la recuperación y en el diálogo de los saberes, que no están solo, como ya sabemos en Claxo, ubicados en las universidades, en la academia, sino que tienen justamente una producción social, una producción colectiva, una producción vinculada con las luchas sociales, y esta convocatoria, que si bien es de investigación fuertemente, pero busca justamente una relación, una articulación, una interpelación también al activismo social vinculado con estas temáticas. El título, perdón, simplemente, el título, digamos, tiene que ver con recuperación, con igualdad de género y justicia climática. Es decir, discutir la recuperación o el mundo post-pandémico a partir de la igualdad de género y de la justicia ambiental o la justicia climática. Imposible no hablar de Francia Márquez Mina, que estuvo aquí con nosotros, y que realmente, no solamente que nos dio casi una lección con respecto al tema de la lucha medioambiental, sino que tenía esta cuestión de la agrupalidad, y siempre poniendo en juego el tema de la igualdad de género, ¿no? Y las luchas de las mujeres. Y, bueno, inolvidable también todo el trabajo de lucha de Berta Cáceres. Digo como dos grandes ejemplos con sus diferencias desde la lógica de la igualdad de género, del trabajo de campo, y sobre el trabajo medioambiental. Entiendo que puede tener relación con una convocatoria de estas características. Totalmente, totalmente. Tanto el caso de la lucha de Berta Cáceres, por cuya lucha perdió su vida, lamentablemente. Fue, digamos, o sea, su, digamos, crimen tuvo que ver, por supuesto, con sus luchas fuertemente, pero digo, ahí se ve cómo hay una combinación de cuestiones de defensa de los territorios, cuestiones de género, cuestiones ambientales, cuestiones climáticas, y por supuesto, con las corporaciones que están buscando perpetuar esas desigualdades, ese extractivismo, esa, digamos, usurpación de los territorios. Y lo mismo Francia Márquez. Francia Márquez hoy en día en Colombia también expresa esta lucha de mujeres, de afrodescendencias o negritudes, de cuestiones ambientales y de juventudes. Justamente esta, digamos, convocatoria casi pensada en Francia Márquez como un poco sintetizando estas cuestiones, está orientada, yo decía, a los activismos, a los activismos vinculados con mujeres campesinas, con mujeres indígenas, con mujeres negras y afrodescendientes, y con mujeres jóvenes. Por supuesto, también con varones, pero pensando en el protagonismo femenino, digamos, o sea, digamos, de, digamos, mujeres en América Latina, femenino, digamos, en América Latina, también, obviamente, dialogando con varones, por supuesto, pero digo, un poco recuperando estos colectivos que muchas veces son los más vulnerabilizados, los más marginalizados o los más subalternizados. Es decir, son los que más quedan afuera de cierto pensamiento o cierta lógica de, digamos, recuperación. Y acá, entonces, estamos pensando en cuestiones de justicia climática, cuestiones de justicia de género, cuestiones de derecho a la alimentación, derecho al hábitat, como un derecho a los territorios, también fuertemente. Y, entonces, justamente, pensar en proyectos colectivos que integren a estas comunidades para desplegar estos temas con investigaciones, digamos, nuevamente rigurosas, pero que se proyecten en propuestas concretas hacia la pospandemia o hacia la recuperación pospandémica. Y eso también en todos los procesos de agroecología que se dan en diversas partes de Latinoamérica y del Caribe, muy silenciados, atrás de lo que son las grandes empresas que venden productos con semillas o diferentes formas. Y son procesos también comunitarios, en muchos casos liderados por lideresas sociales, con una lógica medioambiental muy potente. Pero, Pablo, contanos, ¿hasta cuándo está abierta esta última convocatoria que nos estás presentando hoy? Hasta el 20 de diciembre también. O sea, las dos migraciones y esta vinculada con justicia de género, justicia ambiental, justicia climática, son hasta el 20 de diciembre. Y la de, digamos, dolarizaciones, hasta el 13 de diciembre. O sea, hay un poco más de un mes para la de, digamos, dolarizaciones, y hay un mes y medio casi para poder armar propuestas y postular a cualquiera de las dos convocatorias que hoy mencionamos. Así que son tres convocatorias potentes sobre temas diversos que justamente siguen un poco expresando el esfuerzo que hace Claxo por promover la investigación situada, rigurosa, relevante, comprometida, y el reconocimiento de saberes y de experiencias sociales en la investigación social latinoamericana y caribeña. Gracias, Pablo, por este encuentro. Pero obviamente en claxo.org y en las redes sociales van a encontrar muchísimo más material de lo que ya Pablo dio con mucho detalle sobre cada una de estas convocatorias, pero ahí encontrarán más datos y obviamente la posibilidad de participar de alguna de estas convocatorias entrando a los sistemas de Claxo. Exactamente, pueden entrar a www.claxo.org, postular a cualquiera de las tres convocatorias, difundir estas convocatorias también para que todos puedan aprovecharlas. Y lo último que digo, que me quedó pendiente, es que la última convocatoria, así como nombré a la idea de Sunsam y a Coderria en la segunda convocatoria, esta última es en alianza con WeEffect, que es un espacio internacional que trabaja justamente por el empoderamiento de las mujeres, por la cuestión de la igualdad y la paridad de género y por la justicia ambiental. Así que es una alianza Claxo con WeEffect justamente para promover esta investigación que estábamos comentando.